Los ciudadanos ecuatorianos están llamados este domingo a decidir el rumbo político del país durante los próximos años, aunque en esta ocasión lo harán de forma anticipada por la caída prematura del gobierno de Guillermo Lasso y tras una campaña que ha estado marcada por la inseguridad ejemplificada en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, cuando apenas quedaba una semana y media para la cita con las urnas. Lasso tomó posesión en mayo de 2021 bajo la premisa de ampliar los horizontes de un Ecuador que en los dos años posteriores ha terminado viviendo en una crisis política y social prácticamente constante. La gota que colmó el vaso llegó en mayo de este año con el inicio de un juicio político contra el mandatario por supuesta corrupción. La rival a batir en estas elecciones es la representante de la Revolución Ciudadana, Luisa González, heredera política del expresidente Rafael Correa. Si se cumplen los pronósticos y no logra la mayoría absoluta, habrá segunda vuelta, aunque nadie se atreve a dar nada por sentado, dado que los últimos estudios vieron la luz un día después del asesinato de Villavicencio. Siguiendo a la candidata correísta y siempre teniendo en cuenta los sondeos oficiales, se abre una horquilla de candidatos entre los que destaca Jaco Pérez al frente de Claro que se puede, el líder indígena que ya intentó en el pasado alcanzar la presidencia de Ecuador y al igual que González, ha denunciado que Ecuador es a día de hoy un Estado fallido. En niveles similares se sitúa Otto Sonnenholzer, expresidente del gobierno de Lenin Moreno, mientras que aspira a dar la sorpresa el empresario Jan Topic, seguidor confeso de las políticas de mano dura del mandatario salvadoreño Nayib Bukele. De este modo, más de 13 millones de ecuatorianos elegirán este domingo al jefe de Estado y a los nuevos diputados, aunque no para mandatos completos, sino para completar los que ya están en marcha, que concluirán en 2025 y la empresa Cedatos, una de las firmas encuestadoras más importantes de Ecuador, ha informado de que no realizará encuestas a pie de una durante las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas que se celebran este domingo por falta de seguridad.